Mehmet. ¿Qué pasa, amigo mío? Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué pasa? Amigo, ¿te acuerdas de esa empresa en Holanda? Sí. Se fueron de vacaciones, me acabo de enterar. ¿Qué quiere decir eso? Que no han contestado ni las llamadas ni los correos. Además, el dinero nos fue transferido desde Suiza y no desde Holanda. Nos están llamando del depósito para saber qué hacer con el mármol. ¿Hida Jet está ahí? Sí. Bueno, que se quede un poco más. Si en unos días no cambia nada, puedes decirle que se devuelva. ¿Está bien? De acuerdo. Tú sigue investigándolo, llegaremos al fondo de esto. Claro. ¿A dónde vas? A una cena con Gokhan. ¿Ah, sí? Ahora me dejarán de lado y ya no seré popular. Amigo, él me invitó. Tú nunca me invitas a cenar. Vamos. Yo también estoy sorprendido. Bueno, veamos de qué quiere hablar. Bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Qué bonito el restaurante.